Bueno, Lili, no sabemos ni dónde nos hemos metido. Hacía tiempo que veníamos hablando los dos de hacer una charlita, algo que no hemos visto en YouTube, de lo que la gente no suele hablar. Cuando hablamos de temas de culturismo, siempre se habla de lo mismo. Dietas, entrenos, química, de vez en cuando. Pero ¿y el sexo? ¿Dónde dejamos el sexo? De eso se habla poco, ¿verdad? Muchos mitos, muchas historias que hay en el tema de la gente que usa anabólico y demás, pero no se habla. Y preguntas que me hacen mis clientas siempre, porque son unas cosas que siempre me preguntan, tú lo sabes. Liliana, los culturistas la tienen pequeñas, se empalman, es verdad, ¿no? Vamos despacio. No, no, vamos, no, no. Esto va a dar más rato. Bueno, primero vamos a hacer las presentaciones. A Liliana ya la conocí la mayoría de la gente porque sale muchísimo vídeo mío, he entrenado muchas veces con ella, me encanta entrenar con ella. Liliana es una atleta profesional wellness. ¿Un fisicazo? Pero aparte es una persona muy llana, muy transparente y que da gusto hablar con ella. Nosotros no hubiéramos tenido para hacer 500 vídeos de todas las charlas que hacemos aquí cuando nos tomamos un cafelito y demás. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo de esta manera. Lili, venga, vamos a empezar al lío. La gente te pregunta, ¿verdad? Me pregunta mucho, 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 sobre todo mis clientas. Es que siempre ha habido y hay, pues, cosas que no se saben, la gente se lo pregunta porque hay mucho mito y hay mucha historia dentro del sexo, en el culturismo. Cosas que te pueden afectar mientras usas anabólicos. Entonces, lo que puede cambiar o no cambiar tu cuerpo de usar anabólicos a no usar anabólicos en el aspecto sexual. Totalmente. Vamos a ir hablando de todo. Yo lo primero que te voy a preguntar, quieta, relájate, no mire ni a la cámara, ¿vale? ¿Tú por qué vienes siempre tan sexy? No, hombre, no es que venga siempre. Igual tú sabes que trabajo mucho con el público, Pedro. Trabajo todo el día con clientas. ¿A ti te gusta vestir siempre con poquita ropa ajustada? Vamos, que... Bueno, aparte porque es cómodo. A ver, una de las cosas que siempre me ha gustado es vestirme, sí, sexy, no, decirlo así. Pero porque te encuentras también más cómoda. No, exacto, y porque, a ver, cuando va pasando el tiempo en el sentido de que competimos, cada vez igual nos vemos un poco con más musculatura. Pienso en el caso mío, ¿no? Me gusta verme más femenina. Sí. Entonces, me gusta arreglarme más mi cabello, maquillarme, mis uñas, el cuidado que conlleva a... Pero tú viene a Ignacio siempre así muy preparada, muy sexy. Tú notas que te miran mucho los chicos, y bueno, y chicas también, habrá de todo. Bueno, hay de todo, la verdad que... Tú no eres un cuerpo, tú eres un cuerpo que llama mucho la atención. En el Instagram, o bueno, donde sean mensajes, te escriben chicos, chicas, y tú sabes, porque tú también pasas por eso, Pedro, ¿no? Sí, sí. Son chicas y chicos que te ponen mensajes... De todo, sexual. Fuego. Que arda, que arda todo. Que arda, que arda todo, sí. Escúchame, ¿a ti en los gimnasios, tú te fijas en los chicos de los gimnasios, en el aspecto de cómo van vestidos, o te gustan que vayan vestidos de una manera, o te llama la atención que vayan vestidos de una manera, o de otra, o te da igual? Bueno, primero que estén limpios. La limpieza es fundamental. Es una cosa que me has dicho muchas veces. Sí, muy limpio, la verdad que eso es fundamental. Ahora, como vayan vestidos, hombre, es que hay gente que a veces viene vestida de deporte, pero es que es un deporte que uno dice parece que fuera no sé dónde. ¿Sabes? A veces van con chanclas, camisas, y tú dices, es que vienes a entrenar. Aquí estamos, por ejemplo, en un gimnasio, que tú sabes que podemos entrenar sin camiseta. Muchas veces la gente nos lo pregunta, ¿eh? Ese gimnasio, ¿qué pasa? Que la gente no se pone la camiseta. Aquí estamos al aire libre. Como podéis ver, estamos al aire libre. O sea, que aquí podemos entrenar tranquilamente. Bueno, yo entreno casi en calumoncillo. A ver, sí es cierto que cuando uno ve un cuerpo musculado, trabajado, nosotros como atletas vemos un trabajo. Pero eso es lo que te iba a preguntar, que es que nosotros vemos otra cosa. La gente aquí se piensa que nosotros nos fijamos solamente, digamos, en el aspecto sexual. Te digo una cosa, Pedro. Mira, te digo una cosa, Pedro. Pienso yo que a veces las personas que nos dedicamos al mundo del culturismo vemos un trabajo. Es lo primero que nos fijamos. Exacto. Cómo está el pecho, un buen abdomen, la piel, si está pegada. En fin, nos basamos más en la parte de trabajo. Pero las chicas normales o un chico normal, común y corriente, a veces en eso no se fija. Yo pienso que ellos sí se fijan más en otra cosa. Porque a ti te ven vestida así, de esa manera, un chaval que lleva poco tiempo. Bueno, da igual, lo lleva mucho tiempo, pero tampoco es que le guste mucho esto del gimnasio a plan de competición. Y lo que ven no es el cuerpazo o el fisicazo que tú tienes. Lo que ven es que dicen, no vea la tía, o sea, cómo está. ¿Eh? ¿Sí o no? Mira, te puedo garantizar, Pedro, que son personas más normales, que igual tienen fantasías con las mujeres musculadas. Y eso lo digo porque, a ver, recibo... Exacto. Salo, escúchame, tú sabes que hay personas que les gustan los cuerpos femeninos musculados y hay otras que no. Y hay otras que no. Todos como todo. Exactamente. Cada uno tiene su gusto. Pero yo lo que quiero decir es una cosa. Nosotros aquí no trabajamos para gustarle a la gente. Nosotros trabajamos porque nos gusta a nosotros este físico. Que hay gente que se equivoca y dice, pues a mí no me gusta porque estamos... Si es que no hace falta que te guste. Tú no estás trabajando para gustarle a esa persona. No. Sino para gustarte a ti. Y obviamente siempre estamos trabajando para mejorar algunos puntos que vemos débiles y siempre trabajamos sobre ellos. Claro. Entonces nosotros lo vemos de otras maneras. Sí. A lo mejor la gente más normal, ¿no? Por decirlo así. Es como que siempre está... Pues esas piernas no me gustan. Ese glúteo que horrible. Es que una mujer con ese glúteo no le pega. No, estás muy fuerte. Estás muy fuerte, estás muy fea. O ahora, por ejemplo, a ti te falta poquito para ir a competir. Sí. ¿En cuánto tiempo te vas a competir a Rumanía? Me quedan aproximadamente 20 días. 20 días para ir a competir. Un cuerpo como el de ella, 20 días para ir a competir, pues lo vais a ver mucho más duro. Incluso alguna vela se denota, pero es que eso es normal porque eso es para la competición. Bueno, pues ella ya deja la competición y ya coge un poquito más de grasita, un poquito más de agua y ya el cuerpo se ve de otra manera. Un poquito más de croissante. Después, esta es de la que hace dieta, pero le gustan mucho las pizzas y las... Ay, no, hombre, pizza no, pero sí. Un día comer de todo un poco, fuera de lo normal. Bueno, tú te levantas ahora mismo, tú miras para abajo y ves a tres chavales sin camiseta, ¿te gusta? Hombre, claro, me gustan los hombres. Eso sí, me gustan los chicos, sí. Obviamente sí, hombre, claro, ves un cuerpo bonito. ¿A quién no le gusta un cuerpo bonito? No, pero te digo porque hay gente que se siente un poquillo así y que ve, ponte la camiseta, no sé qué. No. A mí me gusta ver los cuerpos. A ver, depende. Tanto de los chicos... Como de las chicas, sí. A mí no me molesta que alguien entrene ahí sin camiseta, si estamos ahí al aire libre. Y encima, si tiene un físico bonito que lo puede enseñar, pues ese es su trabajo. A ver, aquí en el gimnasio puedes entrenar fuera sin camiseta y tal cual, pero ya adentro, ¿no? Por el sudor, la gente suda y a veces no trae toalla, pero si es verdad que ves un cuerpo bonito de un chico, es normal. Hombre, la verdad, yo no me hago fantasía en mi cabeza, ¿no? Dices, bueno, ¿qué lo sabrá? Aquí nosotros pasamos muchas horas. Aquí nosotros pasamos muchas horas y vemos de todo. Exactamente. ¿No has tenido alguna vez sexo en el gimnasio? Pues, fosquía, se está callada. Vamos a ver qué me responde. Piénsatelo bien. ¿Y Diana me está asustando? Sí, hombre. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Y eso no lo sé yo? Sí, tú me estás preguntando, yo te digo sí. Pero a mí no me lo has contado. Bueno, pues me pasa, ¿eh? ¡Hostia! Mira, más da que hablar las tres contra mí. Eso cuando así es. Oh, no, ya hace tiempo, pero sí, sí, sí. Hombre, a ver, tú que estás acostumbrado a estar aquí... Escúchame, yo lo más cerca que he tenido de tener sexo en el gimnasio ha sido cuando he hecho sentadillas contigo y he estado agarrada detrás tuya a tu cuerpo. Eso es lo más cerca que he tenido yo a tener sexo en el gimnasio. Oye, tú y qué... Ojo, es lo que se estera, güey. Escúchame, esta pregunta yo pensaba que me iba a decir que no, ¿eh? No, hombre, a ver, eso ya hace mucho tiempo, pero sí, sí, sí. Te dan a ver, de pronto entras como en... Dicen, mire, ¿por qué no hacerlo en un gimnasio? Sí, yo muchas veces cuando estamos ahí entrenando y yo veo las máquinas digo, uh, aquí en esto se podía hacer esto, aquí en la otra se podía hacer los otros. Pero bueno, ya a mí nunca me ha pasado, ¿eh? Yo nunca he tenido... No está más. ¿Qué te iba a preguntar yo ahora? Vamos a ver. Todos sabemos que las mujeres cuando usan química, cuando están usando sustancias y demás, su cuerpo cambia un poquito en cuanto a lo que es las ganas sexuales que tiene, ¿sí o no? Al usar o sandrolona, por ejemplo, ¿tú has usado sandrolona? Sí. Sí, ¿verdad? Para la competición y demás. ¿Se nota bastante...? Sí, claro, se nota, se nota mucho. A ver, al principio yo creo que cuando no estás acostumbrado, yo porque ya llevo años compitiendo... Tú sí fueras ahora la primera vez que usas usando lona y cuando más se nota... Sí. ¿Sí? Como la niña del exorcista. Te pone como una perra. Como la niña del exorcista. Escuchadme, a ver si me ha de una cosa comprar una cagada de sandrolona. No, por favor, con calma. Con calma. Se empieza con un poquito. No, pero... Pero tú vas notando que... Sí, hombre. A ver... Que las ganas sexuales son un poquito mayores. Sí, es una buena, ¿vale? Hombre, claro. Sí, es verdad que el cuerpo va cambiando. A ver, es normal que el clítoris se hincha un poquito, pero es algo normal. O sea, lo del clítoris. Sí, sí, sí. Se hincha, ¿verdad? Sí. Con el uso de... Es normal que tenga más sensibilidad. Igual que el hombre, ¿no? Cuando empieza a tomar cositas, a ciclarse, pues al principio es normal que el hombre tenga más sensibilidad, tenga más apetito sexual, pero eso es, eso entra, hace parte de... Tú fíjate que yo llevo, yo llevo nueve años usando anabólico. El primer año que usé yo anabólico, yo creo que batí el récord de pajas en un año. Eso te iba a preguntar, yo tenía dudas sobre eso, porque cuando... Madre mía, no le digo. Es que no le apetece. Ahí está, al tema que yo... ¿Qué pasa? Como los monos de Gibraltar. Ahí está, te más dígate, que tú eres una persona que va al gimnasio, el chico va a estar usando anabólico y tu pareja es una pareja normal y corriente, que ni va al gimnasio ni usa anabólico ni nada, es una pareja normal y corriente. Con sus ganas de normal y corriente. Pero tú te pones a usar testosterona, y sobre todo la primera vez, y tú eres un mono que lo único que tiene ganas todos los días es de estar con tu pareja y de tener sexo. Bueno, pregúntamelo a mí, mira, yo estoy en un gimnasio, que tú lo sabes, Pedro, que yo tengo mucha relación con los entrenadores aquí, y casi todos son competidores. Y yo escucho a Pepito, a Juanito, este, uf, no. ¿Todo te lo van contando? Hombre, claro, si es que ya lo sueltan todo, me lo chivatean, ¿sabes? Y yo hago así no escucha, yo hago escucha unas cositas que digo, hostia, no vea cómo están los hombres. Se pasa mal, se pasa mal. Imagínate tú con tu mujer, que bueno, tienes a tu mujer, pero ¿y si estás solo? ¿Y si estás solo y te vas refrescando por todas? Bueno, allá hay muñequitas. Se pasa mal, se pasa mal, se pasa mal, se pasa mal. No, pero yo pienso que es parte de un proceso, ¿sabes? Sí, hay que... Pero sí, es verdad, a ver, las clientas me preguntan mucho, ay, Liliana, es verdad que el hombre culturista se le pone pequeña, eso es una cosa que digo, hostia, a ver, no se pone pequeño el pene, porque siempre se lo he dicho, porque es una pregunta que siempre me lo hacen, claro. Me ven aquí trabajando, pasa un competidor, pasa un chico fuerte y dice, es que está guapo, pero igual la tiene pequeña. Claro, eso es algo que siempre se ha hablado. Lo que encoge son los testículos. Exactamente. Porque como los testículos dejan de producir su testosterona endógena, se la ponen exógena, pues entonces dejan de producirla y se van menguando un poquito. Huevitos de codorniz. De codorniz, eso sí que es verdad, pero el pene, el pene se queda lo que Dios te ha dado en lo que te ha tocado. Pero bueno, a ver, en esto es como la lenteja, Pedro. Chiquita, pero rendidora. Lo de que el pene inculce es humilde. No, no, no. Ahora, una cosa voy a decir yo, que esto sí que es verdad. Cuando una persona va a competir y ya está poco tiempo de competir, a dos semanas, tres semanas y el índice de grasa ya es... Eso es otra cosa. Exacto, el índice de grasa, incluso el agua que se le quita al cuerpo y demás, eso sí afecta al miembro y mengua un poco, pero porque falta grasa y falta agua. Totalmente, estás al límite. Eso es, luego se recupera y vuelve a su estado normal. Y lo que sí es verdad también, que el nivel de esperma baja también. Porque faltan grasa y al faltar grasa, el nivel de esperma no es el mismo, baja también. Luego otra vez vuelve a su estado natural. Pero sí es verdad, mira, para las mujeres que a lo mejor tenemos ya unos más de 30, 35, 40 años, sí es verdad que la oxandrolona es una cosa que viene fenomenal, ¿sabes? Nunca, porque la testosterona para mí es vida. Para mí es de mucha gente que... Claro, eso es del desconocimiento también de mucha gente. No es que te vas a morir porque te están metiendo anabólico. Una cosa es meterte anabólico para una competición en la cual haces un uso indebido de él, pero una testosterona para una persona que le falta, que eso es, vamos... Sí, al hombre a cierta edad le viene súper bien. Y una mujer, una mujer también. Hay gente que igual tiene 60 años y están muy bien, están de puta madre. Hay otro que igual con 40 ya le hace falta esa dosis de testosterona. Y esa dosis de testosterona es que te cambia la vida. Sí, claro, a ver, lo que hemos dicho siempre, las cosas con conocimiento, bien hechas, no vienen mal. Hay que saber parar, hay que saber cuándo hay que empezar. Y esas cosas por eso son mejor con un profesional y obviamente con personas que tengan conocimiento de ello. Y con la mujer igual, la verdad que es cuando uno está empezando, haciendo sus cositas, la verdad que todo cambia. El cuerpo tiene mucho más ganas, es normal, hombre, la mujer que siempre tiene ganas va a tener un poquito más. ¿Y qué pasa al, por ejemplo, tú ahora dejas la competición, dejas de usar los anabólicos y demás? ¿Ahí se nota que baja un poquito la libido? Yo no. ¿La colombiana es? No, a ver, a eso es lo que yo, o sea, lo que yo te quería decir, a ver, si una persona ya naturalmente es, ¿sabes? Es que cambia mucho la cosa. Claro. Es a lo que voy yo. Una persona que ya de por sí es activa, encima le das testosterona, eso se vuelve una bomba. Hombre, claro, es una bomba. Hay personas que usan testosterona, fíjate lo que te voy a decir, dejan de usarlo y se vienen abajo y de ahí el dicho también dice, no, que es que luego no se te levanta. No se te levanta si tú eres una persona de estas que tú en cuanto dejas una cosa y ya te empiezas a comer la cabeza y dices, ay, ya se me ha ido la fuerza, ay, ya no soy el mismo. Ya no puedo. Porque te estás creando problemas mentales y lo más complicado en un hombre para que eso se ponga en condiciones es la cabeza, los límites que nos ponemos en la cabeza. Sí, 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 no, a ver, si es verdad que la mujer, cuando termina, vienes de una competición y todo. La cabeza lo es todo también. Exacto, total, es que el sexo está en la mente, ¿sabes? Entonces, si es verdad que hombre, esa actividad, eso que tú tienes cuando estás en un ciclo, si es verdad que te pone más foboso, que quieres siempre, que es más, si el hombre no está compitiendo y la mujer está en el momento de una preparación, igual que el hombre cuando se está preparando, siempre quiere... Claro, tema. Tema. Y uno quiere encontrar. Entonces, eso la verdad que es agua. Yo te voy a contar una cosa, porque yo en nueve años, he estado nueve años con anabólicos, pero paré siete semanas, siete semanas en lo cual quité toda la testosterona, toda la testosterona, y ahí sí que experimenté yo cosas que no había experimentado en años anteriores, siempre había estado, yo era una bomba, yo, a mí lo que me echaran, yo tiraba por delante. Ay, señor. Cuatro semanas, las cuatro semanas sin utilizar testosterona, yo ya vi que mi cuerpo y mis pensamientos ya no eran los mismos. Yo ya venía aquí al gimnasio, yo veía a las chicas, porque aquí hay chicas muy guapas, con buenos cuerpos. Y yo ya no las miraba con esas de ser sexual, ni me importaba tres carajos. Cuando pasaron dos semanas más, a la sexta semana, yo ya nada más que iba a la cama a dormir. No me apetecía sexo para nada. Y la séptima semana lo único que quería era morirme. Escúchame, dos o tres semanas que no pensaba en sexo, para nada, yo iba a mi cama, mi mujer a un lado, yo al otro. Buenas noches, ya nos vemos mañana con la mañana. Es fuerte, ¿eh? Claro, fijaros lo que hacen las testosterona. Pero date cuenta que si el hombre... Y no es porque no funcionara, que yo funcionaba, pero mi cabeza no tenía ganas. No tenía ganas, no, pero date cuenta que si el hombre también no se regula, no hace las cosas bien. Claro. Imagínate que tenga una pareja y pase esto es... Claro. Ah, ahí vienen problemas. Vienen los problemas. Vienen problemas. Totalmente. Y la mujer que de por sí sí es fogosa y toma sus cositas, imagínate tú, el hombre tiene que tener jugueticos. Escúchame, ¿todos tus novios han sido de gimnasio? No, no todos, no todos, no todos. Pero sí es verdad que es, no sé, es un cambio muy fuerte, ¿no? De tener una persona atleta, a tener una persona... ¿Se nota la diferencia sexualmente, te estoy hablando? Sexualmente, sí. Una persona, por ejemplo, que no va al gimnasio, a otro que sí está usando anabólico o demás, ¿se nota la diferencia? Hombre, claro, date cuenta que yo, vamos a ver si estoy con un culturista. Y está bien, ¿no?, que tomas su ciclo y que está bien, date cuenta que eso es una bomba. Por eso te digo. Siempre está, siempre hay fiesta. A ver quién te aguanta a ti. Ah, perdón. Que a ver quién te aguanta a ti, tú imaginas. Ya puedes salir tu novio a correr. Bueno, sí, que se dé un paseíto y vuelva. Que se dé un paseo, eso sí, cuando esté la nevera llena, ¿sabes? ¿Algún caso con alguno de que te ha dicho Lili, me tienes ya hasta los huevos de él? No, un descansito, ¿no? Un descansito, déjame tranquilo que me vas a matar. Es que hasta dentro de un rato. No, pero si es verdad o eso de que terminas de entrenar y llegas a casa y la verdad, no, a ver, si te entiendes con una pareja. Y ahí eso, eso es, eso es fenomenal. El que diga que eso no es importante, el pecho de la moneda es súper importante, súper importante. A ver, y la verdad que también comprendo que para una mujer tener un culturista de la marinera, no hay quien se le aguanta. Mira, yo te digo una cosa, mi mujer ha sufrido conmigo, la pobre. La pobre. Mi mujer al principio sufría conmigo, es que no me aguantaba ni yo, es que no me aguantaba ni yo. Es que, te lo digo yo, que... Y mira que una mujer aguanta mucho más que un hombre, porque en el plano sexual, una mujer le da mil vueltas a un hombre. Un hombre acaba rápido, la mujer si quiere y sigue teniendo ganas, a ver quién la... Sí, pero dime una mujer que quiera siempre tema y sea un hombre normalito. Pues eso es muy complicado, eso no tiene... vamos. Yo pienso que ahí, ahí puede haber un... Le digo, mi amor, empieza con una sandrolona. Ahí te tomas ayuda, algún remedio, ¿no? Le digo, vamos a empezar por la proteína, para que no se me agobie. Primero al gimnasio, luego la proteína y luego ya va pasando uno la sandrolona con el solomillo. Pero sí, es una situación difícil, la verdad. Si estás a par, un culturista, una chica y un chico, la verdad que es genial. Pero cuando la persona tiene una pareja que no le gusta este rollo... Y yo creo que en este mundillo del culturismo nuestro, ha habido muchas parejas que se han separado incluso por ese tema. Sí, las conozco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque claro, es que aguantar eso... Las conozco. No es fácil ni es complicado. Mira, un culturista lo primero. Si tu pareja no es culturista, un culturista se vuelve egoísta. Siempre con su comida, siempre con su entreno, siempre que se mira a él porque él lo quiere todo para él porque tiene que estar perfecto. Si encima tiene una mujer o un hombre que no le acompaña sexualmente, eso no dura nada. Sí, porque esto es igual, tanto el hombre como la mujer. Si la mujer tiene un culturista y tú estás un poco más apagada en ese aspecto sexual, pues es normal que al final no vas a llegar a nada. O llega el hombre en que ya vienen las infidelidades, de que mi pareja no quiere estar conmigo, tal cual. Pero también hay que entender, Pedro, que esa mujer es algo normal. Y el hombre está ahí todo... Por si es lo que te digo yo, que los anormales somos nosotros, por todas esas cositas. Que una persona que usa química, que somos los anormales, se vuelve totalmente diferente. Sí, sí, totalmente. Mucho más activo y demás. Sí, entonces en este caso lo que hay que hacer es, nada, llevar una vida de deporte a tope. Nada, que te juego de que te va a gimnasio una hora más a entrenar para que te quites bajar. No, sí. No, yo, a ver, yo pienso que con el pasar de los años también lo controla. Yo soy un tío ya muy tranquilo. Sí, yo pienso que todo al principio es esa cosa, ¿no? Esa novedad. El hombre cuando empieza sus ciclos es una sensación en el cuerpo nueva. Claro, es lo que te digo yo. Los primeros ciclos es cuando más se nota. Luego ya digamos que es todo más lineal. Ya lo vas controlando. Sabes que es una sensación dentro de tu preparación o dentro de lo que estás haciendo. Sabes que es una cosa que tienes que aprender a llevar. Mira, otra cosa que yo sí he experimentado, que esto me gustaría también contarlo, que en el aspecto sexual, cuando uno ya está en ciclo y demás y hace el amor, echa un polvo o lo que sea, con anabólicos duras más, tardas más en correrte. ¡Uf! Eso te lo digo, eso te lo digo yo. Tip, 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 tip. A veces, a veces se vuelve un castigo. No, ¿sabes? Yo lo que hago. ¿Tú sabes lo que hago? Yo paro y luego sigo. Ya me he aburrido, para que estoy haciendo cardio. No, sabes que en este caso, mi amor, vamos a tomar un respiro, date un paseíto, vamos a comer un helado, ¿sabes? Y vuelve otra vez. No, es verdad, es verdad. No, pero sí es verdad. A ver, si lo estás haciendo y... El hombre, el hombre en ese aspecto tarda mucho. Tarda mucho, eh. Y la verdad que en el caso de la mujer también, cuando está en el momento de una preparación, no sé si es de todas, pero sí es verdad que la mujer lubrica también mucho más. ¿Qué de qué? La mujer lubrica más, no sé, siente esa sensación también, ¿no? De, de, obviamente, de más ganas. No sé, yo pienso que es una... En ese momento estás... Estás on. Estás que te sale. Estás a fuego. No, pero pienso que todo es saberlo llevar y vivir en... Hombre, eso no es todo. Ese momento, ¿no? No sé, hay gente que lo ve mal y yo pienso que, como le decía a Pedro, cuando tienes una edad, por lo menos en el caso tuyo y yo, que empezamos tarde, ¿no? Con la, con la, con los fármacos. La verdad que empezamos... ¿Con 45 años? Con, eh, yo 30 y algo de años, pero sí es verdad que empecé tarde. Y lo agradezco porque también cuando empiezas muy pronto, el cuerpo se va acostumbrando a todo. Si te empiezas muy pronto, acabas pronto. Exactamente. Claro, si nosotros empezamos más tarde, pues acabamos más pronto. Todo tiene un periodo, una vida y hasta aquí se puede llegar con esto. El cuerpo no es eterno, ni mal, ni... Ese es el, ese es el diagra nuestro, ¿no? A favor, ya te digo, yo no puedo, es casi mi testosterona, a mí me quitan la testosterona y soy un, me arrastro por el suelo. Ya, ya, ya es hasta psicológico, ya es hasta mental. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso, eso va obviamente con las comidas también, si no te alimentas bien, Pedro, todo. Pero es que nosotros llevamos una vida que ya estamos acostumbrados a esto. Totalmente. Nuestras comidas, nosotros... Las comidas, el entrenamiento... Para nosotros esto ya no es ni una dieta, ¿no? Pero, a ver, yo creo que ya la gente que se dedique a cualquier tipo de deporte, una actividad física, yo pienso que la vida sexual es todo. Este año que no es. Sabes. ¿Tú ahora cómo te encuentras? Porque ha sido falta poquito para competir, está a un nivel de bajo de grasa, ¿eso se nota? Sí. Más tranquila, digamos. A ver, eh... O tú, o tú, no, no, tú cuéntame lo que tú... No, a ver, yo soy sincera, yo estoy una caja de bombas, sí, yo soy una bomba. A ver quién la aguanta. Sí, no, pero si es verdad que, a ver, una semanita antes de competir es normal, estoy ya un poquitito... O sea, que tú era más que una semanita. Pero si a mí me encienden, si a mí me encienden... Este vídeo no lo van a... No, 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 pero es algo, vamos a ver, es algo normal, Pedro, vamos a ver, tú sabes que si es verdad que cuando vas a competir estás al límite de todo, no te apetece hablar, no te apetece casi hacer nada. Hombre, es lo que menos pienso yo que es en sexo y... Pero bueno, si te dan amor, tú das, si te dan, si te dan, tú das. Tú estás ahí para recibir. Entonces, si me dan, pues yo doy o no, uno quema el último recurso. No le voy a hacer asco. El último cartucho. A ver cómo sale. Sí, quemo o no quemo. Una cosa que me preguntan mucho, bueno, aparte. Bueno, pero es que eso lo hemos hablado, ¿no? Que si se empalman bien, que si no se empalman, que tú... Yo ya te digo que eso está más en la cabeza porque tú estás con testosterona y demás y sí. Ajá. Si la alimentación también es buena, eres una persona activa haciendo deporte, no tienes ningún problema. Yo en nueve... Pero bueno, si es... Espérame, en nueve años nunca he tenido un problema. Ni... Bueno, he tenido momentos en los que sí he tenido más ganas de sexo, pero de decir que no beben palmo o lo que sea, nunca. Pero bueno, a ver, yo sí he escuchado a algunos culturistas, sé que les suele pasar, que a veces empalman y a veces como que no. No, es como que le cuesta... Eso es lo que te digo yo, que eso es más, que está más aquí en la cabeza. Sí. Claro, hay muchas personas que les pasa. Ajá. Tú imagínate un chico que, digamos, no es tan seguro de sí mismo y queda con una chica que le gusta mucho y sabe que va a tener sexo y se ve un poquito inferior. Ya se crea él mismo unos traumas, una inseguridad, una inseguridad que dice, a ver si no voy a quedar bien. Pues ya vas con esa tara. Exactamente, totalmente. No vas a actuar igual y puede ser que te pase que no... O apaguemos la luz. Ah, es que no es lo mismo que si tú vas seguro y te... No, no, no. Mira, mira, chicos, cuando uno come, usted come con la luz apagada. No, hombre. Hay que ver, hay que ver lo que comemos. Hombre, entonces hay que tener la luz encendida para comer bien. No, pero sí es verdad, yo he escuchado en algunos culturistas, no todos, sé que por eso te digo, cada cuerpo es un mundo. Que escúchame que yo llevo gente online, hay gente que tiene problemas. Hay gente que tiene problemas psicológicos. Pero es verdad. Ya hacen sus analíticas y todo y están bien, que ellos están bien, pero la cabeza les juega una mala pasada. Pero a ver, eso también suele pasar con o sin ciclarse. Sí, sí. Que hay hombres que nos desiguran y tienen ese problema. Y la personalidad y las inseguridades de cada uno también. Pero a la mujer también le suele pasar, no me toques aquí, no quiero que me veas aquí, no quiero, yo pienso que cuando... Las mujeres saben lo que pasa, que tienen menos problemas que los hombres, porque los hombres tienen que poner eso para arriba y las mujeres no tienen tanto trabajo, ¿no? Pero bueno... Más ganas, menos ganas, lubricar más, lubricar menos, pero... Sí, 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 las mujeres les podemos, entre comillas, fingir, ¿no? Esa parte de que tienes ganas o no tienes ganas. Tú, por ejemplo, no tengas ganas, lo haces sin ganas, pero un hombre sin ganas no lo puede hacer. No, 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 no. Un hombre sin ganas no funciona. El hombre ahí... Tú no puedes decir, venga, para arriba, y eso no sé. Hay que llevar un elástico en la mar, mamá. ¿Cómo no te estibulas en eso no se puede? Yo voy a llevar un elástico por si algo. Espere, papi, una estrangulación. No se me da el sangre de ahí, por favor. Yo se la aprieto. Yo la aprieto para que vaya más sangre. Y que ahora, bueno, cada vez que tomamos un café o lo que sea, todas estas... Estas charlas de... Bueno, y a veces cuando nos juntamos, ¿no? Con los compis, bueno. Ahí está, ahí está. Aquí tratamos nosotros todos los temas. Eso es, una bomba. Y cuando están así todos cachonditos, que yo no veo que salen de allí del gimnasio y se sientan. Oh, no veas. Verdad. Escúchame, yo creo que hemos tratado más o menos todos los temas, hemos hablado un poquillo de todo, de nuestras cosas, de cómo funciona más o menos todo. Chicas, chicas, si quieren un culturista, eso sí, preparen las cositas. Hay que trabajar muchas sentadillas. Eso sí. Pero no, 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 ese es como el que la tiene pequeña, el que se empalma, no se empalma. Esos son tonterías. Se empalman, trabajan muy bien y hay que aguantarlos mucho. No, Pedri. Eso es lo que hay. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charlita. Un rato. Ya iremos buscando más ideas para hablar de otras cosas porque estos randos que pasamos juntos pues nos divertimos y aparte pues vamos contando nuestras experiencias, sensaciones y demás. Sí, son experiencias de que normalmente no se suele hablar de ellos. No, no. Que no. No, como poco, ya te digo, en el tema de culturismo lo que habla más la gente es dieta, entrenamiento y poco más. Entrenamiento, siempre una comida saludable que eso ya lo sabemos todos, pero hay cositas que la gente necesita saber también. Sí. ¿Vale? Venga, señores, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y ya pasaremos otro ratito juntos. Un saludo. Un saludo.